A falta de exámenes médicos, Misael Martínez Olivella se convertirá en nuevo jugador del Atlético Bucaramanga para la próxima temporada. El delantero que terminó como el segundo goleador del primer semestre en el campeonato de ascenso con nueve anotaciones, llegará en las próximas horas a la ciudad de Bucaramanga para someterse a exámenes médicos. Misael ya tiene experiencia en el fútbol de primera división. El vallenato estuvo durante dos años en Patriotas, equipo con el cual anotó varios goles en la máxima categoría del fútbol colombiano, pero no se pudo consolidar. En 2022 llegó a Valledupar para vestir los colores del equipo de su tierra por segunda vez y no desentonó. Con 10 goles en el año se afianzó como su máximo referente en ataque y capitán del equipo. En la primera temporada de 2023, Misael marcó nueve goles, tuvo un nivel superlativo y demostró jerarquía y liderazgo dentro del terreno de juego, cualidades que sedujeron al conjunto Leopardo, que lo ficheará como uno de sus refuerzos para el segundo semestre. Al equipo bumangués también llegaría como uno de sus nuevos refuerzos el delantero y socio de Misael en el BFC, Dairon Valencia.